Listo para desmentir en esta rueda de prensa Todas las mentiras que se han contado sobre mí A mí no me echaron, yo me fui, que es diferente En el 35 ¡Eso no es cierto! Eso sí, la piquer jamás Claro, sí, pero nada Un momento, un momento, me estás liando con tanta pregunta Vamos a una cosa ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto y sin novia Porque tengo mi razón ¿No te da cuenta ahí? Mi esposa, suegra y coña Un niño, vino de cría Que la feria, que la gripe Que tu madre, que la mía Andas a lo tengo ganas Con muchas complicaciones Sottero, patua mi vida Yo no me di cuenta Miguel de Molina ¿Sí? Tiene que acompañarnos a la Dirección General de Seguridad Hasta el mismo día En que te perdí Vamos a acabar con todos los maricones Y con todos los comunistas, uno por uno Y vi claramente Lo que te quería ¿Quién se lo iba, imagina? Cuando ya no había remedio para mí Pero qué injusticia es esta, por Dios Llévame por calle Si a mí me usaron como un símbolo de la España republicana Para cebarse Yo no tengo la culpa Si de algo fui culpable Fue de vivir en libertad Una libertad que ha costado muchísimo tiempo Volver a conseguir Así que no dejen que les pisoteen Tengo miedo Mucho miedo Me da miedo De la luna